historias de dj's by dj roberto trisimitres como están amigos bienvenidos a una nueva historia de dj y qué historia vamos a ver acá vamos a ver un poco la decoración vamos a recibirla con un muy pero muy fuerte aplauso amigos bienvenidos al encuentro de su mamá tiene que ser fuerte el aplauso gente vamos bienvenidos a la fiesta de sofía han pasado el control a ver esas manitos arriba vamos derecha peñarón izquierda nacional y 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 bueno vamos a ver cuando nos reciben los robots leds bueno y ahora sí ya pronto se vamos a ver cómo está todo el sistema todo pronto con tubos de colores azules acá vamos a ver hay dos robots leds la gente sacándose fotos pasamos acá por el medio saludos amigos y arena bienvenida a la fiesta de tus sueños vamos aplaudiendo fuerte eso orgulloso santiago emocionado fiorera a los brazos de papá a frente rodrigo que nos emocionamos todos vamos y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡ km ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias!